La aplicación de la biofilización en la gastronomía local experiencia única a nivel nacional fue uno de los principales temas que se abordaron en el seminario presentación de las nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a la gastronomía que contó con la presencia de Felipe Celis, chef especialista en investigación gastronómica y cocina científica proveniente de Barcelona, además del destacado chef nacional Rodrigo Barañao. En el encuentro participaron cerca de 400 trabajadores pertenecientes a 43 empresas de la región de Tarapacá el cual forma parte del programa de difusión tecnológica de innovación gastronómica que es desarrollado por la Universidad Santo Tomás y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional a través de Innova Chile de Corfo. En el proyecto se incorporó un equipo de biofilización los que tradicionalmente son utilizados en procesos mineros, químicos y de otra naturaleza pero por primera vez en Chile se le da un uso en la gastronomía transformándose Iquique en pionero en esta materia. Cristian Linsmayer, jefe de carrera de turismo y gastronomía de la Universidad Santo Tomás explicó que en este proceso se remueve el agua de los productos pasando desde el estado sólido al gaseoso lo cual permite incrementar la vida del producto sin perder sus cualidades biológicas y químicas. Básicamente lo que hace la biofilización es deshidratar un producto pero a través del producto congelado se congela el producto, luego el hielo por decirlo así pasa a estado aire y no pasa por estado acuoso o sea no se deshace por decirlo así entonces por lo tanto se deshidrata un producto desde el punto de congelamiento o sea de congelado pasa a seco, a deshidratado no pasa por agua Durante el seminario todos los chefs de la región se sometieron a una capacitación en el manejo de esta maquinaria de alta tecnología la que forma parte del centro de innovación gastronómico creado a través de este programa por la Universidad Santo Tomás asimismo conocieron de las últimas tendencias y tecnologías con el chef radicado en Barcelona Felipe Celis Luis Guzmán, director regional de Corfo señaló que la corporación está dando el máximo de énfasis al tema de turismo y en este caso a la gastronomía con identidad El objetivo general de este programa es desarrollar e implementar un programa integral de transferencia y difusión turístico-gastronómica para empresas de la región mediante cuatro áreas estratégicas de desarrollo que dinamicen la economía regional y la industria integrándolas y asociándolas con la identidad local La Corfo ha definido que para los próximos cuatro años vamos a trabajar en el ámbito del turismo el turismo es el eje de desarrollo ya adicionales a la minería y adicionales al comercio zona franca que va a permitir que la economía en la región tenga no solamente estas dos patas que sustenten el crecimiento y el desarrollo sino que tenga una tercera que es el turismo y vamos a poner como gobierno lo que ha mandatado nuestra presidenta Bachelet en que sea el turismo la tercera pata de esta mesa que permita darle un crecimiento sustentable y permanente a esta región La ejecución está a cargo de la consultora española MIR quienes capacitan a los empresarios y sus empleados en técnicas alimentarias y para ello cuentan con modernas maquinarias a través de las cuales podrán perfeccionar sus productos culinarios El programa que implica una inversión de 129 millones de pesos tendrá una duración de 12 meses y sus objetivos específicos son transferir y difundir nuevas tecnologías y técnicas alimentarias que fortalezcan los productos locales generar buenas prácticas y experiencias internacionales en las áreas estratégicas del programa aplicar, implementar y difundir la innovación en el seno de las empresas participantes como germen de un proceso de mejora continua y lograr la puesta en valor y el desarrollo de productos locales de Tarapacá y el yao me dice bueno, ya que eres el típico, ayúdame no me funciona, no me califica el perro sacó una maleta ¡Gracias!